¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Este video lo grabo porque hubo cosas que no pude grabar durante las grabaciones de este video. Y para decirles que este lago se encuentra dentro de la comunidad llamada Rosendo Salazar. Y esta comunidad se encuentra en el estado de Chiapas. La verdad es que es un lago muy bonito. Yo no lo conocía pero se me hizo demasiado bonito. Puede ser un día que quieras salir a despejarte porque no hay gente. Y es un paisaje, un ambiente muy bonito, muy tranquilo. Se escuchan los pájaros, hay caballos. Se los recomiendo. Y aparte el clima está súper chido porque está fresco, no hace calor. Y también les quería decir sobre las medidas que tomamos para poder ir. Fuimos con las medidas necesarias. Llevamos nuestro cubrebocas, nuestro gel antibacterial. Y vimos que no hubiera demasiada gente y también íbamos en el carro. Y pues no tuvimos contacto con otras personas. Así que no se preocupen. Y este video fue grabado hace un mes. Y hasta ahorita pues estoy bien. Así que no se preocupen y disfruten este video. Así que voy a disfrutar. Así que sigue viendo el video. Hey, ¿qué onda? Bienvenidos otra vez a mi canal. Este es un video improvisado. Improvisado porque no tenía planeado grabar este video. Pero dadas las circunstancias que pasaron, decidí grabarlo. Ahorita este video trata sobre que estoy vagabundeando. Porque decidimos dar una vuelta. No sabíamos a dónde ir. Yo no sé a dónde vamos todavía. Pero pensé que es una laguna que está aquí. ¿En Chiapas? ¿En Chiapas? O sea que está en el estado de Chiapas. Ahí en el estado. No en la capital. Ahí en el estado. Y entonces decidí grabar este momento para compartirlo con ustedes. Y para que también conozcan este lugar. Porque ni yo lo conozco. Así que les voy a poner unas imágenes del paisaje y así. Y espero que les guste este video. Salimos porque yo ya me aburrí de estar encerrada en la casa. Por la cuarentena. Porque ya saben que no puedo salir porque estoy embarazada. Y así. Y pues venimos en el carro. Y traigo mi tapabocas. Así que no digan nada. Bueno, venimos expuestos al aire. Estos son los ventiladores eólicos. Que están en la ventosa. Hay generadores de energía. Vienen todos a beber, beber. Compramos unas papitas y unas hamburguesitas. No, no, no. No, no. No, no. Según dicen que ya vamos a llegar, ya hace como dos horas me dijeron que es 45 minutos, el lago está en un cerro y ahorita estamos huyendo, no sé si pueden ver. Pero hay muchas curvas, así que es como a Tuzla Gutiérrez antes de llegar a Tuzla Gutiérrez. Y el paisaje está bonito porque como ha llovido en los últimos días, está todo verde. Ya llegamos al lago. Está bonito y hace frito. Hay unas manchitas ahí, no sé si te dan paseo, yo creo que sí. Hay unos caballitos que me dan miedo. ¡Adiós! ¡Adiós! Ok. Y este es el lago, que tiene olitas como el mar, es por el lago, pero se ve chido, hay pelija, no sé si, hace frío, hace frío aquí, no sé por qué, porque estamos en la altura, porque estamos en el terraso, y no hay mucha gente aquí por favor, no sé por qué, como que no es conocido el lugar, está chido como para venir, para que tengas tu comida tú, porque no hay restaurantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.